¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A mí no me vas a matar, homie Tranquilo Güey, es que ¿Cómo se comen esas, güey? Obviamente va a regresar a matarte así Güey, ¿qué planeabas? ¿Pensaste que ibas a salir corriendo ahí o qué, homie? ¡No! Puedo ir desde arriba y no hay problema Tranquilo, tranquilo Yo creo que ya no tenía balas de escopeta Allí en el sniper Gastó como tres en una pared Donde no había nadie Y literal, no era como que alguien estuviera al lado de él Y a lo mejor sí llevar alguno por ahí en ese tiro Así de suerte, no No había nadie, estábamos arriba parados viéndolo Gastó tres balas Se queda sin balas, ¿no? Estoy agarrando al Markzah porque quiero practicar con él Uff, Bustillo, güey Sabía que iba a salir del humo pero no me lo esperé así En fin Vamos 4-0, yo digo, no creo que se pierda esta partida Bustillo está muerto También mi amigo Rolex está muerto Y ahorita Valiant Lo van a ir, lo van a ir por atrás yo creo No Gears of War A7X Muy bien, es fanático de Gears y de Avenge Excelente Para eso se pone el nombre del juego y también La... ¿Cómo se dice? ¿Abreviación? Iniciales, no sé cómo llamarle de la banda, ¿no? No No te rifaste mucho, Valiant No, 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 Valiant Era... Los movements Oh, mira, uno no se mueve, no sabía No sabía que uno no se movía Últimamente está pasando demasiado eso en... Aquí en Ranked, ¿eh? O sea Si no tocan partidas donde no se mueve alguien Eh... Es partidas donde alguien se sale O sea, está muy extraño eso La verdad está muy raro que... Que todas las partidas estén así últimamente ¡Oh, colegio! Venga, 4-1, no pasa nada, ¿no? No hay por qué ponerse nerviosos No pasa nada Ya ganamos No hay problema Venga 6-1 voy a... 7-3 5-4 4-5 Y 1-5 Ahora no se ha movido en toda la partida Va a 0-5, ¿ok? Bien, Jami Parece que... No, sí El que está muerto El que está vivo, digo Se mueve Está allá Dije, me pareció ver algo blanco por allá A ver dónde está Bien Bustillo Quedaba bustillo Recarga rápida Receta más recetas activas que no sé qué Supongo que... Que... Que todos los demás de la partida Pues bien, gente Ese mapa es Relic Reliquia Es un mapa, como les digo, bastante bueno A mí me gusta mucho Pero pues ya... Les digo, lo habían quitado de... El competitivo De las listas competitivas Y... Y en competitivo En escena competitiva Torneos Y todo eso No se ve No se ve el mapa No es un mapa que esté en... En partidas competitivas Pero bueno Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter y Facebook Para saber todo el canal Si se quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y nos vemos en otro video Adiós